¿Está contento Frank de que le diera el control de la torre? No he podido hablar con él todavía. Espero que valiera la pena. ¿Porque perdiste la oportunidad de encontrar a Mia? Sí. No te preocupes, lo solucionaremos. Pero vamos a recuperar mis zapatillas. ¿Recuperar? ¿Te las han robado? Lawan, si sabías dónde estaban tus cosas, ¿por qué no has vuelto a por ellas hasta ahora? ¿Por qué no has vuelto a por ellas? ¿Por qué no has vuelto a por ellas? ¡Viva! 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 Contenedor de inhibidores detentado. ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¿Ves esa entrada? Apartamento 216. Busca una caja grande roja con adornos dorados. Ahí es donde guardé mis zapatillas. ¿No vienes conmigo? Tú eres la razón por la que mis zapatillas se han echado a perder. Vete para adentro, coge las zapatillas y vete. Y no toques nada más. ¿Entendido? Eh. Me has hecho sospechar, Lawan. ¿Qué está pasando? Vete a por ellas. Trepaste la puta torre del estudio de televisión. ¿No puedes trepar a un apartamento? Depende de lo que hay allí. Vale, gallina. ¿Cómo se ha dow la pie? ¡Suscríbete! 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 Contenedor de inhibidores cercano. ¿Qué hay aquí que te tiene tan asustada? Contenedor de inhibidores cercano. Un sitio muy acogedor. ¡Guay! A ver si funciona. ¿Nuestra cinta de varios? Esta... No es la laguan que conozco. ¿Unas botas de tío? ¿Los has encontrado? ¿Los has encontrado? Lo siento, no veo una caja roja por ningún lado. Idiota, no estás buscando con atención. Hay otra habitación detrás del conglomerado. Contenedor de inhibidores cercano. ¡Laguan! 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 ¿Te pareces contenta? Un nido bastante acogedor. ¿Por qué lo dejaste por ese antro en el ojo de pez? Porque ese antro es mi casa. Me lleve todo lo que necesitaba, excepto las zapatillas. Parece que pasaron mucho tiempo aquí. Reserva 2025. Una pequeña fortuna en estas botellas. ¡Lawang! ¡He encontrado tus zapatillas! Genial. Ahora sale ahí. Una pena. Es un gran nido de amor con el vino y las vistas. Y la música. Estoy empezando a descubrir a una nueva Lawan aquí. ¿Y sabes qué? No culpo a ese tío, fuera quien fuera, porque a ella le gustara. ¿Qué te ve, Neiden? No quería decir... Lawan, espera. ¿Qué? Hakon. Cabrón. El amor no se altera con horas o semanas fugaces, sino que aguanta y dura hasta el último abismo. Mierda Lawan. Mierda Lawan. Mierda Lawan. ¡Estoy! Mierda Lawan. Olympia. El amor. C Telco,洗ounidora. Dij un cameo hacia atrás. Lawan, ¿estás allí? Venga, no quería herir tus sentimientos Ven a verme a mi tejado Vete allí y espérame Puedes darme las zapatillas y luego irte a tomar por culo Imaginaba que irías al lugar que vas cuando estás cabreada ¡Gracias! 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 Toma, tengo tus zapatillas También quería darte esto No sabía que tú y Hakon habíais estado juntos ¿Por qué crees que está tan arriba en mi lista de objetivos? Sí, tiene sentido Solo porque alguien lea poesía no significa que no merezca morir ¿Lo dejasteis porque abandonó a Frank o... ¿Abandonó a Frank porque lo dejasteis? ¿Qué sentido tiene analizar eso ahora, Aiden? Ocurriera lo que ocurriera fue un error, ¿vale? Nunca tendría que haber sido tan inocente Por eso no quería que metieras las narices ¡Cojones! Podías haberlo respetado Lo siento Olvida que fuimos Déjame sola La One, ¿qué ocurre? Nunca te rindes, ¿verdad? Ya deberías saberlo a estas alturas Y tú, que odio los lloriqueos Decir cómo te sientes no es lloriquear Vale Quédate si quieres Pero no me interrumpas Estoy ocupada ¿Emborracharse? No, idiota Mirar a las estrellas Eh, veo la osa mayor Eres brillante Solo que la osa mayor está al otro lado Vaya Merecía la pena intentarlo ¿Conoces alguna otra constelación? Sí Frank me enseñó mucho sobre el cielo nocturno en su momento Estábamos construyendo el Ojo de Pez Y trepaba por los andamios hasta el tejado Frank solía decir que hacía frío Que era tarde y todas esas cosas Pero siempre acababa contando historias durante horas Y a mí me encantaba escucharlas Las estrellas son tan claras Y parece que están tan cerca Que podrías agarrarlas por los huevos La forma de decirlo, Frank Bonita, ¿verdad? ¿Y tú qué, Aiden? ¿De qué? ¿A los peregrinos también les rompen el corazón? Probablemente es más bien al revés Los peregrinos solemos ser del tipo Los amas y los dejas Siempre estamos moviéndonos ¿Tú eres del tipo Los amas y los dejas? Solo persigo mi objetivo Entonces, tu constelación sería Orión, el cazador Por allí Tenemos suerte de verlo Porque no pasa allí todo el año Viene y va Igual que tú, peregrino ¿Te estás inventando todo esto para impresionarme? Puede que sí Puede que no ¿Te he impresionado? Más o menos ¿Y ese poema? Son solo palabras, Aiden Pero significan cosas No es un capricho del tiempo Aunque los rosados labios y mejillas Caigan bajo un golpe de guadaña El amor no varía durante breves horas o semanas Solo palabras, ¿eh? Sí Solo palabras Vamos a ver si dormimos algo Aiden Aiden Si veo a Hakon, le mato Así de sencillo No trates de detenerme Vale Pero sabes que la venganza no te va a hacer sentir mejor Esto no es por mí Es por Frank Vengaría todos los que murieron aquella noche Muchas estrellas Muchas estrellas se apagaron para siempre Hakon habla mucho Pero a la hora de la verdad Dejó tirados a sus amigos y murieron Mostró su verdadera cara Maldito cobarde No puede retroceder en el tiempo Cierto Pero puedo hacer que el tiempo no siga corriendo para ese cabrón Y lo voy a hacer Sí Buenas noches, Aiden Buenos días, Vilegor Es un día nuevo Un mundo nuevo Aquí vuestro amigo Frank emitiendo Habéis oído bien Emitiendo Desde el ojo de pez De ahora en adelante Extraeré todas las buenas noticias de Vilegor Ayudando a que la ciudad vuelva a ser la comunidad que fue en su día Lawan Lawan, ¿estás ahí? Bueno amigos Empecemos este nuevo capítulo Con música inspiracional para vosotros Aiden ¿Estás ahí? Ven a la taberna No te lo tomes mal Frank Pero yo no tengo tiempo para ti Matt iba a ayudarme a encontrar a mi hermana Pero te di a ti la torre Y ahora estoy jodido Cálmate Ven al ojo de pez Y hablamos Creo que tengo una idea Quiero ayudarte Aiden Vale Estaré allí pronto Cuanta ¡Suscríbete al canal!